Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Hidden Agenda. Sintag tiene celos de Nita basados en el libro. El hombre delgado se quedó sin palabras. Sería mentira decir que esto no tuvo nada que ver con Hiranai. Pero no fue culpa de Hiranai, de hecho fue culpa suya. Es tu culpa, pensándolo bien, más bien es... Me siento realmente celoso, celoso de Nita. En lo que respecta a Hiranai, al pensar que están solos ellos dos. No te molestaré más, Hak. Pruxa vio que su mejor amigo no hablaba e inmediatamente intentó expulsar a la tercera persona. La otra persona también sabía a qué se refería y se levantó para irse. Pero no dudó en recalcar que siempre estaba dispuesto a ayudar en cualquier momento. Recostándose, Sintag se tumbó en el sofá y cerró débilmente los ojos. El cansancio ahora no es del cuerpo, sino del corazón. ¿Estás cansado? Preguntó el dueño de casa preocupado. ¿Vas a la cama o me cuentas lo que está pasando primero? Pruxa sugirió. Pero pase lo que pase, era necesario saber qué pasó hoy entre Sintag y Hiranai. Fue una suerte que Alancot no regresara a tiempo de la excursión. Si supiera que su hijo tiene el corazón roto, definitivamente no dejaría en paz a su yerno. Sus ojos se llenaron de tristeza. Sus manos blancas tiraron de la manta que le prestó su amigo para cubrir su cuello. Tenía una sensación de frío hasta los huesos, incluso con solo el ventilador encendido y balanceándose. Estoy celoso. No soy tan generoso como dices, Pat. Ayer, en la noche, Nita volvió a llamar buscando a Jock. Él salió a hablar. No sé nada sobre lo que hablaron. Y hoy Jock me llevó a clase y nos encontramos con Nita. La iba a llevar a casa. Cuando terminé la clase, llamé y Nita contestó. Me puse aún más celoso de Nita, a pesar de que sé que no es bueno. El oyente se sentó en un sofá cercano. Suspiró y preguntó. ¿Entonces Jock no te dijo de qué estaban hablando? No dijo. ¿Por qué? ¿Por qué solo? Solo nos estamos conociendo. No puedo preguntarle. Cuando más hablaba, más sentía que no debería haber hecho esa sugerencia. Jiranae le dio una oportunidad, pero por su propia voluntad decidió dejarla de lado. En este momento no era culpa de Jiranae. Si decidía darle una oportunidad a otra persona. Entonces pídele que sea tu amante. Un par de ojos hermosos y tristes miraron hacia arriba. Y si ya no siente lo mismo por mí, ¿de qué estás hablando? Jock, te amas a morir. Esta vez entró una chica en esta relación. Esa chica también es su ex amante. Alguien que comprende el corazón de Jiranae. Ella es la chica a la que Jiranae ayuda en todo momento. A pesar de que él es alguien a quien no le importan los demás. But, ¿por qué se separaron estos dos? De repente, una gran pregunta pasó por su mente. Quiere tanto que Jiranae y Comonita hayan roto de mala manera. Por malentendidos, trampas o algo así. Siempre y cuando esos dos no vuelvan a estar juntos. Pero... Pero ese maldito pensamiento solo llegó a su mente por momento. Realmente, no les desearías eso. Eso no era su verdadera naturaleza. No lo sé. Nadie me lo dijo nunca. Pero Anita tiene un nuevo amante desde hace mucho tiempo. No es un estudiante universitario como nosotros. Sintex se acostó aún más en el sofá. Además de los celos que existen, también hay miedo mezclado. ¿Qué pasa si esos dos regresan? Esa pregunta no tiene respuesta. Incluso si hubiera una respuesta, sería la respuesta que menos quería escuchar. Su rostro estaba pálido, solo de pensar en perder a Jiranae. Algo en su corazón temblaba tan violentamente que tuvo que cerrar los ojos porque no quería saber más. Pruxa miró a su mejor amigo y suspiró. Miró el teléfono que tenía en la mano. El último número en el registro de llamadas fue el de Jiranae. Debería volver a llamar para hacerle saber que su amigo carece seriamente de confianza y que la única persona que puede solucionar la tristeza de Sintex es Jiranae. Pero si Sintex no está listo para encontrarse con Jiranae ahora, el estado de ánimo de las dos personas será aún más confuso. El joven que siempre sonríe está a veces tan estresado que suspiraba. Las cosas simples nunca llegan a mis manos, pero siempre me enfoco en los difíciles. Cuando me encuentro con una intersección de dos vías o una intersección de tres vías, no sé cuál elegir, no sé qué camino tomar. Frente a la puerta de la habitación número 504 había un chico esperando impaciente, mirando el reloj cada dos minutos para luego mirar el ascensor. Cada cinco minutos levanta su teléfono para ver si tiene una llamada, pero todo permaneció en silencio. Ahora son más de las cuatro, tonto Zo, ¿por qué no has vuelto todavía? La poca paciencia que desarrolló tras enamorarse de Sintex se esfumó. Ahora se estaba volviendo loco cada segundo de cada minuto que pasaba. Finalmente, Hiranai tomó su teléfono celular y llamó a su primo, cuyo amante era un joven con el mismo número de código que el de Sintex. Jenk, pregúntale a tu amante que si conoce la dirección de Pat, el amigo de Zo. Pichok pregunta si conoce la dirección de la casa del amigo de tu mayor con el mismo número de código. Pat, Jenk, inmediatamente gritó, lo que indicaba que probablemente estaba con su amante. No lo sé, no puedes ayudar a tu cuñado en nada. Lo regañó el primo y luego volvió a la llamada telefónica. Puck no lo sabe, pero si conoce la casa de otro chico además de mí, estoy seguro que... Definitivamente tendrá que explicarlo. Oh, maldición, ¿por qué me pegaste? El grito de Jenk, justo con el sonido de él y su amante discutiendo, son en el teléfono. Hiranai no quería generar más problemas, así que colgó y encontró una nueva forma de obtener lo que quería. Marcó otro número de teléfono. Hiranai recordó que su superior con el mismo código era un amigo cercano del superior de Cinta con el mismo código. Debe haber alguna manera de encontrar el paradero de Pruxa. Petrin, soy yo. Oh, Dios mío, estoy llorando. ¿Me estás llamando? ¿Tú, mi junior? ¿Qué es tan famoso? ¿Qué es tan famoso?